Hoy estamos con la ficha de control de bioprocesos industriales. Es un programa que está en fase de análisis, está iniciando su etapa de formación lectivo. Junto con el equipo de instructores, el gestor del programa de formación y los instructores a cargo, desarrollamos una estrategia pedagógica que se llama Aula Invertida. Con esa estrategia lo que se está buscando es reconocer los saberes previos que traen los muchachos y adicional apropiar los conceptos técnicos que tiene el programa de formación. Pretendemos trabajar con ellos, con conceptos biotecnológicos que no son alejados del común o del diario para que los muchachos traigan en el momento conceptos que puedan haber recibido en todo su desarrollo formativo. Por ejemplo, creamos unos grupos de trabajo y a cada grupo de trabajo se le entregó una temática específica de biotecnología que se enfoca en un producto biotecnológico o metabolito de interés, metabolito primario o secundario, que son comunes en la industria. Por ejemplo, ácido acético, ácido láctico. Utilizamos también la producción de un aminoácido como el L-glutamato. También el alcohol, que es comercial en la región. Y pues también tenemos el ácido cítrico. Son como los cinco productos con los cuales arrancamos. Lo que estamos buscando realmente con el tema de la Aula Invertida es que los muchachos en este momento de fase inicial de su programa de formación puedan adquirir un conocimiento previo de lo que es el programa de formación durante los dos años que van a estar acá, durante todo ese tiempo. Inicialmente, pues no tienen las bases técnicas suficientes para poder decir vamos a montarnos en un fermentador a producir ese metabolito. Pero ahora les estamos dando un bagaje por ese mundo productivo que les va a permitir entender el por qué es importante la biotecnología en la generación de esos productos. El control de bioprocesos industriales es un programa muy enfocado a la industria biotecnológica, pero no a la industria productora de alcohol, que es tal vez a lo que siempre hemos estado acostumbrados por la región. Valle del Cauca ahorita es potencial no solo en alcohol, sino tenemos biopreparados, tenemos bioinsumos, tenemos producción de metabolitos primarios y secundarios de biotecnología. Entonces, si en los muchachos nosotros, ahora en este proceso de formación, les generamos como esa inquietud por lo que hace la biotecnología, que no es solamente producir alcohol, sino que también tenemos otro tipo de metabolitos, finalmente vamos a generar en ellos unos emprendimientos grandísimos donde hasta ellos van a poder generar empresas y darle empleo a mucha gente. Entonces, no solamente irse a trabajar en el sector industrial. Colombia, potencia de la vida. ¿Estoy en que lo estoy mirando? No, pues que me encanta el grupo, pero si eso es todo. Si queda banda, -! Si queda banda-! Si queda banda-! ¡Gracias!